Gracias, buenas tardes. Mientras moradores de Corbano Norte rechazan los trabajos por entender que se trata de un área verde, el señor Luis Fernández expresó que es una permuta por 10.000 metros que dejará en el viejo barrio. Dijo que cuando desaloje en Mesopotamia, dejará allí su propiedad, a cambio de 1.500 metros cuadrados de terreno, además de entregar su vivienda y la mencionada estación de carburante. En cambio, los quejosos rechazan la construcción de alguna obra allí, entre otras razones por estar muy próximo al río. Y a mí me han permutado 2.500 metros, de esos 2.500 metros, que es un belterero lo que hay ahí. Yo comencé a limpiarlo y yo saqué de ahí 130 camiones de basura. A 30 metros de la ribera del río, como tú puedes observar, ese caño de ese río no está a más de 10 metros. El área que está limpiando el empresario Luis Fernández era un vertedero de basura en el que desaprensivos lanzaban todo tipo de desechos, mientras los adversarios justifican su rechazo en el sentido de que otros podrían tomar las demás áreas para construir viviendas. No permito y me sumo a la lucha tenaz que tiene la comunidad que ahora mismo para que eso no se dé ahí. Ahí no había árboles, ahí lo que había era un montón de escombros y basura. Todo el que tiene basura, ahí que la va a tirar. El área citada fue sembrada de árboles por la Dirección Regional de Medio Ambiente, la que hoy es calificada como un pulmón verde. De mi parte es todo, ahora regreso con ustedes al Centro de Noticias.